La Paz El Alto La Paz El Alto Lamentamos que a pesar de lo que se ha sufrido la jornada pasada y de que hemos sido testigos, las autoridades correspondientes no han llegado para poder por lo menos mover unos metros a estos animalitos. Son ocho perritos que están en medio de la vía, en la autopista La Paz El Alto, en el carril de subida. En un sector donde se ejerce bastante velocidad porque estamos en una recta, pero los animalitos están prácticamente ocupando vía y media, si es que no las dos vías. Entonces, muchos vehículos hemos visto que están circulando por el medio del carril, tienen que entrar abruptamente al lado izquierdo y en ese interín, en ese proceso de hacer la maniobra, se da el riesgo. Pues uno puede fácilmente chocar con algún vehículo que está en el carril de mayor velocidad. Están aquí ocho, nueve animalitos, hemos encontrado uno más, están acá hasta incluso en la jardinera. Se pelean entre ellos en algún momento y esto también genera una suerte de riesgo también para los animalitos como también para los vehículos que continúan circulando en este sector. Si bien entendemos el... Víctor Hugo, ¿me escuchas? Permíteme, a ver. Frente a ti acaba de pasar un vehículo que por poco y atropella a uno de los animales. Exacto. Están en riesgo, están en peligro, no solo estos animalitos, sino también los propios conductores. Y esto es lo que quisiera que nos muestre. Miren cómo tiene que reducir la velocidad de ese conductor, ¿no? Exacto. El que está en el carril del medio, para evitar atropellar a los animalitos, tiene que entrar al lado izquierdo. Pero a ese carril también hay vehículos que están circulando a mayor velocidad. Claro. Entonces, esa era la explicación que gráficamente ya la hemos podido ver, lo que ocurre con los vehículos que están viniendo a alta velocidad. Ahora, yo te explicaba, el perrito blanco en realidad es una perrita. Esa sería la razón por la que están aquí concentrados todos estos animalitos. Los vemos un poco lastimados, magullados, descuidados. Todos entendemos que son animales que viven en la calle, pero que están en este interín de querer cruzar, la perrita en celo, y además el riesgo para la gente que está circulando en los vehículos. Mira esta flota, hemos visto varias que tienen que entrar abruptamente al carril más veloz para evitar atropellar a los animalitos. Se nos ponen los pelos de punta cada vez que los vehículos pasan muy cerca a estos animalitos. Muy cerca, porque claro, no todos los conductores saben que estos perritos se han instalado en este lugar. Mire usted, la velocidad en la que van. Mire. Tienen que reducir la velocidad, claro, los conductores para no impactar contra estos animalitos, que no hay nada que los mueva de este sitio. Solamente la intervención de zoonosis, por ejemplo, o de alguna asociación de animalistas que puedan llegar a este lugar. O FOMA, o FOMA, o FOMA sí, para poder retirarlos. Bomberos también podrían ayudar, pero alguien tiene que hacer algo, por favor. Los perritos están en riesgo, los conductores también lo están, porque prácticamente es una vía, una vía que está cerrada a raíz de estos animalitos. Muy cerca, muy cerca está justamente un albergue de perritos y que podrían ayudarnos tal vez en esta situación. Mire usted, mire usted, ahí está, los conductores que están pasando, pero claro, es que tampoco es culpa de los choferes, de los conductores que transitan. Sí, te escucho. Ahí está, Bania. No solamente es que tienen que entrar al otro carril, sino el riesgo de que el otro carril pueda estar lleno. Claro. Y en esa maniobra abrupta, a alta velocidad, se generan los riesgos. Ahí está, el minibus tiene que entrar al lado izquierdo, pero hay un vehículo negro que está detrás de él. Uy. Todos han tenido que bajar la velocidad. Así es, tiene que bajar la velocidad, no hay más. Y nosotros vamos a quedarnos en este lugar hasta que llegue alguien a ayudarnos, porque estamos haciendo este pedido público. A las autoridades, a los responsables de POFOMA, para que puedan ayudarnos a retirar estos animalitos, porque están en peligro. Usted dirá, pero ¿qué es lo que sucede? Hay una perrita, la de blanco, una perrita que está en celo. Y estos perros, sí, esta jauría de perros, más de nueve, más de ocho, como nos decía Víctor Hugo, mire, se concentran en este lugar. Y nada los va a mover, tal parece. El día de ayer veíamos lo que pasaba. Mire, son imágenes del día de ayer cuando ocurrió este accidente, porque ya hay consecuencias. Ya hay un vehículo que ha quedado en estas condiciones. Mire usted, el conductor, cómo se agarra la cabeza. Mire cómo ha quedado su vehículo. Todo por esquivar a estos animalitos. Hacemos un llamado también a los conductores, que van a salir de su casa con destino. Mire cómo se pelean los animalitos. Con destino hacia la ciudad del Alto. Tenga mucho cuidado, por favor, porque estos animalitos prácticamente se han instalado en esta vía. Están en este lugar y es un riesgo, tanto para ellos como para usted, conductor. Así que a manejar con mucha precaución en esta ruta. Es la autopista La Paz El Alto. Y reiteramos nuestro llamado, alguna institución, alguna autoridad para que nos pueda ayudar, la policía, bomberos. Algo más, Víctor Hugo, que quieras relatarnos. Mira, mira, está en el movimiento. Está en el movimiento. Es esta perrita negrita, la más chiquitita, que al parecer es la hembrita. Ahí está. Se ha puesto en movimiento y todos los perritos se han alborotado. Están ocupando más de dos carriles. Yo quisiera hacer algo, te digo. Me viene un poco de temor. Entendemos. Por si se ponen agresivos ellos también. Pero no sé qué es lo que va a pasar. El riesgo es la tendevania. Sí, sí, entendemos. Entendemos que da un poco de miedo, claro. Son tantos perros. Mire usted. Es complicada la situación, de verdad. Y los vehículos están pasando a altas velocidades. Tenga mucho cuidado por el momento de circular. Es difícil retirarlos. Se mueve. La perrita se mueve en todos los perros, provocando un peligro. Mire usted. Realmente, vuelvo a decir, qué nervios. Qué nervios lo que está sucediendo en este momento. Nuestro periodista está tratando de ayudar, de sacar a la perrita de ese lugar. Pero mire, se está moviendo. Y los buses, ¿cómo pasan a alta velocidad? Los vehículos. Tal vez eso. Espántalos un poco, Víctor Hugo, por favor. Porque están en peligro también ellos. Entiendo que bajen la velocidad los vehículos. Ay, ay, ay. Mire, mire, cómo tocan bocina, incluso. Bueno, se lanzan directo hacia los vehículos. No hay precaución. Y desde ayer ver esto es lamentable. Las autoridades ya deberían estar acá. Cuando no había mucho tráfico, y de pronto tratar de retirar los animalitos, rescatarlos quizá, llevarlos a algún centro. El riesgo es para todos. No solo para los vehículos, para los transportistas, sino también para los pasajeros, Vania. Mire, mire cómo van avanzando y provocan eso, ¿no? Que los vehículos se vean sorprendidos. Y muchos tienen que frenar de golpes, siendo un riesgo incluso. Tienen que esquivar. Y hay una muy buena cantidad de tránsito vehicular en este momento. Sabemos que es una vía principal, si es la autopista. Mire usted. Vamos a hacer el llamado a las autoridades. Mire usted. Tiene que frenar de golpe. Muchos de ellos, creo que los conductores son considerados al no lastimar a los animalitos. Bueno, tratamos de hacer lo posible el llamado una vez más a las autoridades para que vengan acá. Gracias, el carril de subida a la autopista, a la altura de vela, los animalitos están bajando prácticamente. Eso es lo que está pasando en la autopista, la Paz, el Alto. Realmente, seguro usted que está en casa, está muy nervioso, como nosotros. Están, estos animalitos están a la altura de la escuela industrial Pedro Domingo Murillo. Por favor, el llamado a bomberos. Por favor, el llamado a Pofoma. Algo tenemos que hacer, por favor. Y vamos a tratar de tomar contacto de forma inmediata con los responsables de Pofoma para que nos atiendan, para que puedan realizar este trabajo, para que puedan asistir a este punto y ayudarnos para poder llevarse a estos animalitos que están en riesgo. También provocan un riesgo, sin duda alguna, a los conductores. Desde ayer que están, ya han provocado un accidente. Algunas personas tratan de separarlos, tratan de colocarlos, de llevarlos a un extremo de la vía, pero es prácticamente imposible. Vamos a estar pendientes, Víctor Hugo. En cualquier momento retornamos contigo y también vamos a buscar a los responsables de Pofoma y las autoridades para que nos ayuden en este caso. Vamos a darle seguimiento mañana.